Tu mirada refleja el cansancio de los años Y a la vida comienza a cobrarte lo que ha dado Tu caminar ya no es el mismo que el de antes Los años han pasado y tú sin enterarte Nos diste lo mejor Los mejores años de tu vida entregaste Gracias mamá, gracias al cielo Que aún te tengo para cantarte Le pido a Dios que te guarde mil años Y que nunca estés ausente He visto tu sonrisa y tantas lágrimas Y nunca acabo de cantar